Lo que esperaba Laura Zapata que fuera una bella celebración de cumpleaños, imagínese, no, si no, imagínelo usted, para su abuelita, doña Eva Mange, quien hoy llega a los 103 años de edad, pues se convirtió en indignación total. A ver las condiciones en las que se encontraba. Ella escribió lo siguiente, Ella es mi guerrera y la amo. Hoy cumple 103 años, ilusionada y feliz, me aislé para verla y festejarla. Con gran ilusión cumplí todos los protocolos, para asistir a su cumpleaños, pase la prueba del COVID-19. Pero la felicidad se convirtió en gran dolor, porque así la encontré. ¡Ay, Dios! Y continúa, bueno, estos son los cuidados, entre comillas, que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras de cúbito, no puedo creer que esto esté sucediendo, situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto, cárcel a los responsables. Por otro lado, también Thalía hizo pública su angustia ante la noticia. Hoy, 18 de enero del año en curso, hasta el día de hoy, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud, pero en esos momentos sí quisieros pedirles una oración por ella, oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. A ver, les vamos a platicar un poquito lo que yo entiendo. Doña Eva Mange está en una casa de asistencia, en un asilo de viejitos. Y ahorita, por el tema del COVID, no pueden ir a visitarla con la frecuencia que quisiera. Entonces, por el cumpleaños de doña Eva Mange, el día de ayer, o no sé qué día ayer, yo creo, Laura Zapata, se hizo la prueba COVID y llevaba todas las protecciones necesarias para no contagiar ni a su abuelita ni a ningún otro de las personas que están en este lugar para personas de la tercera edad. Al llegar, ¿con qué se encuentra? Con que la abuelita, doña Eva, está en pésimas condiciones, está lastimada, está echagada, y eso quiere decir que hay una... que no les importa, que la han dejado ahí. Así como a la mamá del señor Eduardo Yañez, en un momento que la deja con los cuidadores, y entiendo que estos cuidadores, por los maltratos, incluso la señora pierde un brazo, cosa que me parece sumamente grave, y yo creo, y hacemos un llamado a las autoridades, que se haga una investigación, porque si hubo una negligencia médica profesional de parte de este lugar, que se vaya hasta las últimas consecuencias. No, por supuesto. Porque siempre con los grupos más vulnerables, con las personas que menos se pueden defender, es cuando abusan de ellos y de ellas. Cuando es una clínica de recuperación de adictos, cuando es una granja, cuando son niños, cuando son personas en condiciones de calle, o cuando son personas de la tercera edad. Y ahorita aprovechando que por la pandemia no puedo ir a ver a mi mamá, o a mi abuelita, o a mi tía, o a mi abuelo, y demás, hacen este tipo de fregaderas. Y crees que las están cuidando. Fíjate, cuando se refiere a este término, úlceras de cúbito, ¿de cúbito? Sí. De cúbito, son lesiones... Si no es que no eres médica, tampoco no pasa nada. Son lesiones... Ay, gracias, amigos. Son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. Imagínense cuánto tiempo... Mira, Mona, Gus... ¿Cuánto tiempo? Un segundito. En la mayoría de los casos, las escalas se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y codos. Sí, y quien haya tenido alguna vez algún enfermito, seguramente usted estará de acuerdo, porque esto uno lo sabe. Estas llagas, estas úlceras cutáneas, se generan no de un día, de dos, se generan de varios días, de que el enfermito no lo volteen. Lo tienes que estar volteando, poniéndole talco, atendiendo, porque si no, se dan estos llamados besos del diablo, se les llamaba así en mi pueblo, porque eran del abandono, de que dejas a alguien postrado por días o semanas, y esto duele muchísimo. ¿Cómo es posible que estos lugares que cobran lo que cobran, te engañen así, usen así, vaya, aprovechen el dinero que deberían aprovechar en no sé qué cosa, menos en cuidar a quien tienen que cuidar? Porque no son baratos estos lugares. Aparte, es una cuestión de humanidad. Una persona de la tercera edad, se supone que tú, como la institución esta, se publicita como una institución donde salvaguardan la integridad y la felicidad de una persona de la tercera edad. Entonces, lo pintan muy bonito, y mire aquí las actividades, y va aquí a jugar cartas, y aquí va a ver la tele, y va a platicar aquí, y la hora del café y demás, cuando la realidad es que un abandono de esta naturaleza, hoy en la mañana hablé con Laura, estaba enchilada, es poco. Claro, claro. Enchilada, es poco. Y yo no sabía, yo no sabía, me dice, ay, amigo, pues ve lo que pasó, lo puse ahí en el chacaleo y en las redes, y ya fue cuando me metí, ya fue cuando me di cuenta. Te mandamos un abrazo, Laura, un beso a doña Eva, manje a todas las nietas, y ojalá, si se llegue a ser las últimas consecuencias, porque no se vale. Ahora, ojo, Laura hace esto por el bien de su abuela, para que tenga el mejor de los cuidados. O sea, el abandono es por parte de la institución, Karen. Totalmente. Totalmente. Laura no tiene el tiempo, o sea, tiene que salir a trabajar, ¿quién va a cuidar a doña Eva? Entonces, hay momentos en que uno cree que los mejores lugares son estas casas de asistencia para personas de la tercera edad. Claro, estoy confiando en eso. Por ejemplo, Alexis Ayala, él tiene, su mamá está en un lugar de esos, y dice, a ver, Gustavo, no hay mejor lugar donde puede estar mi mamá que aquí. Hablo con ella todos los días, tengo videoconferencias, ve personas de su edad, juega cartas, está muy contenta, muy entretenida, aquí en la casa se me cayó dos veces, un día se rompió no sé qué. Entonces, bueno, son diferentes ópticas, pero tampoco podemos, se puede permitir un abandono de esta naturaleza, ¿no? Y más como dices, también, Adis, ¿cómo la cuidan ellas? Todas, cada una de ellas, lamentablemente. Correcto. Adis.